Dejemos ya de gritar, no hace falta hablar tan fuerte que en el mundo hay que amar y que te amen y buena suerte vamos a hablar del amor, de la paz, de la alegría vamos a contar los cuentos que sean de fantasía vamos a llenar las calles de rosas y de claveles vamos a ponernos todos las coronas con laudeles Dejemos ya de gritar, no hace falta hablar tan fuerte que en el mundo hay que amar y que te amen y buena suerte vamos a repartir cariño, ese que damos a los niños hagamos soñar los anhelos con corazón y caramelos vamos a llenar los ríos con sangre de aquellos que aman de aquellos que luchan y reclaman valores que ya no braman vamos a repartir cariño, ese que damos a los niños hagamos soñar los anhelos con corazones y caramelos vamos a llenar los ríos con sangre de aquellos que aman de aquellos que luchan y reclaman valores que ya no braman vamos a llenar los ríos con sangre de aquellos que aman de aquellos que luchan y reclaman valores que ya no braman no braman, dejemos ya de gritar, no hace falta hablar tan fuerte que en el mundo hay que amar y que te amen y buena suerte hey 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 hey